Y allá de la tarde yo estuve en la zona del parque con Pablito Sansano, nuestro camarógrafo, porque los muchachos, bueno, se toman su tiempo cada vez que visitan alguna provincia para hacer tareas de contención social también, y no sabes la expectativa que había entre los chicos que fueron. Sí, mucha gente, ¿no? Pasé por ahí también en algún momento de la siesta, mucho público colegial, bueno, participando de estas actividades organizadas por la Unión de Rugby de Tucumán, que contó con la presencia de un par de jugadores, el seleccionado de Argentina 15, bueno, hubo destrezas, hubo juegos vinculados a este deporte, Probar Radley se llamó esta iniciativa, que fue muy bien recibida por el público que participó. Además, la tarde acompañó. Sí, estaba genial. En la Avenida Soldati, frente a los hoteles, realmente una muy linda tardecita compartida con los chicos ahí. Sí, así es, está bueno despejar un poco la cabeza y compartir un poco de lo que nos enseñan a la gente del rugby. ¿Ustedes son conscientes de lo que generan en los chicos, especialmente? Sí, la verdad que es muy lindo, se siente muy bien, y bueno, es por eso que estamos acá dando una mano y apoyando para lo que sea necesario. ¿Lo hacen en cada lugar que visitan? Exactamente, en cada lugar que podamos ir, la verdad que nos acercamos a donde nos aman, porque está muy bueno generar eso, mostrar que los valores del rugby son los principales, así que por más que tengamos un partido importante mañana, está bueno venir y dar una ayuda acá a la gente que necesita. ¡Gracias!